Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Agremiados a la delegación en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turistas, presentaron 15 denuncias penales por la retención de 25 autobuses por parte de normalistas de tres planteles. Asimismo se precisó que las unidades ya fueron devueltas al parecer en buen estado. Fueron 25 autobuses en total los que se acumularon entre Cherán, Arteaga y Tiripetío y nos lo regresaron el domingo en la mañana. En entrevista a Arcadio Méndez, presidente de la Canapat, lamentó que aunque las denuncias resulten en la consignación de alguien, concluyen con el pago de una fianza. Y ya después los detendrán, los llevarán y les harán el cargo de robo en uso y con 7 mil pesos los sueltan. Méndez Hurtado, quien además es presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, dijo que en los últimos años se han presentado más de 2 mil denuncias por acciones como las antes mencionadas. Para Quasar TV, Fátima Miranda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!